Bueno, bueno, bueno. Aquí me veis que sigo probando caja. Esto ya es la tercera parte del gameplay comentado en Verruck. Y aquí ya se me empiezan a poner las cosas un poquito feas a mí. Que hasta ahora, como ya os dije, solo había muerto al principio por explotarme dos veces dos granadas en la mano. Y aquí ya hago alguna cagadita, y bueno. Bueno, veis, aquí os comenté que me compraba ya el Speed Cola. Y eso ya es sinónimo de muerte cuando te compras alguna bebida cara. Hay la maldición de la bebida. Y bueno, creo que la 19 palmo un par de veces o así, pero Kriken me salvará. Sin muchos problemas. Aquí estamos ya buscando al mutilado y... Lo que os comenté, yo me quedé estas duales para tener un arma para moverme rápido. Y la otra llevaba un láser, creo. Aquí veis que ya llevamos 48 reanimados y 19. Era una pasada. Y aún lo que falta. La segunda arma era el comando. Y bueno, con esto más o menos ya tiraba. Ahora veo que a alguien le ha salido el... A huir de invernal, que es una mierda de arma, porque no te salva de prácticamente nada. Pero a veces no está mal si alguien muere para ralentizar el ritmo de los zombies. Porque hace que vayan como más lentos. Pero a nivel de destrucción no sirve de nada. De hecho Kriken creo que en esta misma ronda la dejó y se compró otra. Bueno, aquí ya el de esto murió. Y aquí creo que muero yo. A ver, vamos a ver. Sí, me he quedado atascado como un noob. Como un noob. Pero pienso que paso... No me quiero meter en la salita de al lado. Porque la salita de al lado sabéis que no tiene salida. Y escojo la opción quizá equivocada. Porque con los que había sí que me podía haber metido al lado a rodar y salir. Aquí llegamos a salvar a este. Muy importante que... Yo aquí estaba diciendo a Kriken. Ah, por favor no dispares, no dispares. Porque veis, ahora yo voy moviéndome libremente por el mapa sin zombies. Porque nos está siguiendo todos detrás. Aquí bueno, me compro el speedcola. Esto que hago tampoco lo hagáis. Lo de compraros bebidas antes que el titán. Porque ahora te sale aquí un zombie por detrás y me da una colleja. Y habría perdido dos bebidas. Pero yo bueno, como tenía controlados los zombies que iban detrás nuestros. Pues me la jugué. Pero en principio no lo hagáis. Primero siempre he comprado el titán y luego ya vendrán las otras bebidas. Aquí diría que... No sé si muero porque si me viene ese por ahí quiere decir que por aquí vendrán. Ah, pues no. Se los llevo Kriken. Pero eso quiere decir que... Ah, él tenía monos. Perfecto. Bueno. Tiene monos pero aún así muere. Aquí, a ver. Vuelvo a morir. También es muy peligroso lo de los monos. Es decir, estos zombies que me han venido ahora probablemente iban a bajar para abajo por Kriken. Al lanzar un mono el tío este arriba lo que hace es que me hacen un pequeño sandwich. Porque me vienen de cara más los de atrás. Por eso en los mapas estos bastante pequeños hay que ir con cuidado con los monos. Porque depende de cómo los tiros te salvan en el momento pero luego te condenan. Aquí Kriken corriendo le dije... No hay nadie, no hay nadie. Ven a salvarme. Bueno, lo hace perfectamente. Y ahora el otro... Al otro no sé ni si llegamos. Sí, diría que sí. Yo creo que lo quiero salvar yo porque estábamos compitiendo con las reanimaciones. Y... Sí, os lo voy yo sin nada. Aquí más de lo mismo. Me la juego a hacer esto pero esto no lo deberíais hacer. Y menos estando un compañero como Kriken que tiene Titanic with Revive. Dejad de reanimar siempre al que tiene las bebidas. Vosotros ocupad de compraros el titán antes que no de hacer esto. Yo lo hago pues por lo mismo. Porque yo tengo la seguridad de que sé que todos me vienen por detrás. Pero esto si estás jugando solo o incomunicado es bastante difícil de saber. Tú puedes hacer cálculos aproximados, ¿no? Mirando atrás, viendo cuantos hay y tal. Pero nunca puedes saber a ciencia cierta que están todos detrás. Así que esto que he hecho yo tampoco lo deberíais hacer. Aquí hago una puerta, gordos, porque como veis mis puntos peligraban aquí ya. Porque al morir dos veces y a comprarme tanta bebida pues estaba que si me morí otra vez no me llegaba para el titán. Y de hecho diría que llego a morir y me quedo sin dinero para bebidas. Y tengo que estar dando vueltas sin bebidas. Pero esto creo que ya pasará más adelante. Ahora aquí muere este. Yo sigo haciendo puntos por si ocurre un accidente. Lo de las muertes es como una mala racha. No sé si os pasa a vosotros que podéis estar quizá 20 rondas sin morir. Pero a la que morís una, no sé por qué entras en una dinámica negativa. Y entonces de repente mueres en la misma ronda 100.000 veces. Aquí, buah, no sé ni cómo sale, madre mía. Aquí, aquí me condenan. Bueno, esto que he dicho ha sido una locura, tontería. Porque, o sea, he querido salvarlo arriesgando mi vida. Casi lo consigo, pero entre él, el zombie de adelante, más toda la manada atrás me hicieron un sándwich y volví a morir. Lo que os decía, cuando entras en la dinámica negativa de muerte estás como nervioso, tensionado. Y empiezas a morir muchas veces. Por eso hay que aguantar muy bien mentalmente la presión. Y aquí Kriken lanzándose para salvarme. Aquí veis, yo ahora no me vuelvo loco por el titán porque sé que vienen todos por ahí. Así que mejor dar una vuelta rápida, estando solo, que no querer ir a por el titán. Que lo más probable sería que me viniese toda la manada de zombies, me dicen cuatro coñejones y me matasen. Esto también... No os volváis locos con el titán cuando morís. Hay muchos que cuando morís ya automáticamente... Voy a por el titán, voy a por el titán. En determinados mapas quizás es fácil ir a por el titán como Kino der Totten o tal, pero... En otros mapas como este y tal, más vale que aseguréis primero la zona. Y luego ya iréis a por el titán. Porque a veces vais a por el titán y os lo estáis tragando y os dan una colleja por detrás y os morís. Esto puede pasar también mucho en Moon. En Moon, por ejemplo, es... Es más recomendable estar la ronda sin titán que no ir en mitad de fase a la tierra a comprárselo. The Rise también. The Rise es un mapa muy jodido, compras el titán. Porque está en esa habitación cilla y cerrada. Aquí, bueno, como intuía que no haya muchos por abajo, decidí salvarlo sin Queer Revive. Queer Revive es una vida muy importante, sobre todo si sabéis que tendréis que salvar a bastante gente. Porque te reduce el tiempo de revivir a la mitad. Uf, de esta si salgo con vida. Sí. Aquí yo lo que he buscado... Hostia, han muerto los dos. Madre de Dios. Bueno, han muerto los dos, pero tengo la suerte que están debajo mío. Y me seguían estos. Así que supongo que no tendré ningún tipo de problema para salvarlos. Porque simplemente tengo que dar una vueltecita. Como veis voy... Voy acelerando, frenando, acelerando, frenando. Por si queda algún respawn por abrir que me dé tiempo a salvarlos. Aquí me compro el Quick para salvarlos más rápido porque ya he escuchado a zombies. Y me diréis... Aquí la pistola está de Kriken, la de esto me va bien en este caso. Porque me ralentizan los zombies. Uh, aquí. Aquí. No, aquí muero. Sí. Morí. Morí porque... Se abrieron un respawn de arriba. Más el de abajo. Y... Y bueno, en este mapa no... Más tenía el cadáver del tío este por aquí en medio. Si no hubiese estado quizá podría haber hecho un poco más. Pero... Al estar él, pues poca cosa se podía hacer. Bueno... Entonces aquí Kriken diría que ya él iba sin titán. Y... Ya pensábamos que... Bueno, se iba a acabar la partida. Y le dije... Bueno, dan una vuelta rápida y ven para aquí. Y nos la jugamos. Y aquí creo que me salgo sin titán y sin Quirry Bike. Ya aquí veis que ya no tengo dinero para titán. Porque he hecho un despilfarro de dinero en bebidas de esta ronda increíble. Y le dije a Kriken... Bueno, ahora que no tengo dinero déjame a mí matarlos a todos. Y vamos dando vuelta matando. Porque necesitaba menos dinero para el titán. Y veréis que damos unas vueltecillas y... Y básicamente yo lo que haré será ir matando. Esto hacedlo también. Si veis que alguien va mal de pasta... Uy, este que salió por aquí. Si veis que alguien va mal de pasta no seáis avariciosos y queráis matar vosotros. Acumuláis, dais vueltecitas y... Y vais haciendo que el otro gane pasta. Que en este caso yo la he necesitado. Veis que ya tengo dinero para el titán. Bueno, no, aún no. Pero estaré a punto ya. Estas pistolitas van francamente bien. Como veis aún siguen petando cabezas. Y ahora me estoy acostumbrando mucho a llevar armas ágiles. Porque en estos mapas nuevos me gusta ser muy ágil. Así como en los otros no me hace falta porque son mapas mucho más grandes. Estos así de chiquitines me va francamente bien poder moverme rápido. Aquí bueno, me he comprado el titán. Y diría que ya queda poca ronda. Lo que ahora será supongo... No me acuerdo. A buscar supongo hacer un punto más para comprarme el query. Veis aquí haciendo ventana. Y alguna cosita más. Es un mapa difícil de jugar. Y más si jugáis con randoms o si jugáis cuatro players. Porque... O vais muy compenetrados o moriréis. Y bueno, aquí acababa la fase. Empezábamos fase 20. Renací al otro. Y nos veremos en la siguiente parte. La número 4. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!